A llover sobre este lugar Sediento estoy de ti Venís hacia hoy la sed que hay en mí Lléname de ti Ven que necesito que refresques mi interior Ven, te quiero más de ti Haz rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está sanando Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Ven, te quiero más de ti Ven, te quiero más de ti Haz rebosar mi copa hasta sentir Tu presencia estremeciendo mi interior Ven y tócame Y abrázame, envuélveme en ti, Señor Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está cayendo Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu gloria descendiendo Tu fuego está ardiendo Tu fuego está ardiendo en mí Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu lluvia está cayendo Tu gloria restaurando Tu fuego está hoy sobre mí Tu lluvia está cayendo 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 Tú ya cae, cae sobre ese lugar, O, sobre mí, tú ya cae, O, sobre mí, tú ya cae, O, sobre mí, tú ya caeré hoy sobre mí.